Le puso un reto a la gente chévere en un colegio darle clases a unos estudiantes por una hora sin preparar nada Y no vas a creer lo que pasó María y Checho y Sandro tenían como misión de sostener la clase como todos unos profesores Pero María perdió el control porque los estudiantes no hacían caso y se querían ir Pero al final pasó algo inesperado Ella es mi tía, es profesora y nos va a ayudar en este video Lo voy a grabar en este video ¿Sabes la tía que yo quiero? O sea, ¿cómo le explico? Uy no, aquí me estaba trabando, no sé qué estaba pasando Así que vamos de una vez para el video Un día de clase Voy a volverme profesor el día de hoy Aquí ya íbamos camino para el colegio Pero los muchachos iban como todos nerviosos Pero es normal Aquí iba María alegre, toda divertida y casi se cae Oye, me siento muy nervioso porque voy a ir a clase el día de hoy Y verdaderamente el corazón me está yendo tum 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 Porque yo no sé nada y los muchachos peor ¿A dónde vamos a llegar? Me tomo una pasilla para los nervios Hasta que llegamos Bueno, aquí la estoy llamando a mi tía para decirle que ya estamos aquí nosotros Y para que nos dejen entrar Ay, tío, tía Estoy aquí ya con los muchachos aquí afuera No hemos entrado como tal, estamos aquí afuera Voy a ver si nos dejan entrar ¿Qué salón, tía? ¿Cómo se llama el salón? Ah, bueno, tío Ahorita los alumnos decían ¿Cuánto es? ¿Cinco por ocho? ¿Cómo yo? ¿Cómo? Aquí ya estábamos entrando al colegio Y todo el mundo seguía con un poco de nervios Y de la nada apareció mi tía Y se acercaba la hora de la clase Yo les digo que vas a darle un ratito Y que me quiera tomar Yo voy primero O sea, yo grabo aquí y tú sigue grabando Pero que no lo vayan a ver No, no, ellos están acá Y acá no lo vayan a ver Y aquí nos dirigíamos hacia el salón Ahorita tengo algo que hacer Estos diez minuticos voy a salir Pero lo voy a dejar con un profesor Entonces, venga, me voy a salir un momentico Que tengo algo que hacer Mi tía Tuandos se ganó el premio Oscar Creo que ustedes ya me han visto, ¿no? Sí En el negocio de María ¿Me han visto? En el negocio de María ¿Me han visto? En el negocio de María En el negocio de María La gente che Ahorita viene un profesor Y le va a dar clase a ustedes ¿Sí? Usted es profesor de verdad Aquí me estaba ubicando para grabar Pero este niño me tenía nervioso No van a creer Hasta que me salvó los Benjam Llegaron, llegaron y llegaron Pero no fue así No sabían qué hacer Ya aquí estaban tratando De hacer lo que más podían Para sostener la clase Como todos unos profesores Pero no sabían cómo empezar Porque no tenían los elementos Suficientes para dar una buena clase Pero Sandro pensó en buscar Algo en el bolso que les ayudara Pero como no encontró nada Salió en busca de un marcador Aquí Sandro estaba dibujando un sol Y me puse a preguntarle A los estudiantes Cómo estaba el dibujo ¿Qué es el sol que no está? ¿Qué es el sol que no está? ¿Está bonito o está peor? ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿Está bonito o está peor el sol? ¿Está bien? ¿Cómo está el sol? ¿Está bonito o está peor? Está como medio de la oveja ¿Cuál es el sol? Ah ¿El sol? Ahí es que siempre ha peor el sol Es que está peor ¿Qué opinas del sol? Está, está en un guau Yo soy igual Como el sol que hizo Sandro No quedó tan bien Entonces salió un estudiante A hacer el dibujo Y se nos ocurrió una idea La dejamos con María Con María Salve a la gente María Muchachos se portan bien con María Sostenga la clase No sé Decidimos dejarla sola a María Para que diera la clase Y ver si podía sostener la clase Sin nosotros Entonces nos salimos de salón A ver Pero no van a creer María no sabía qué hacer No sabía la hora de salir de ahí Bueno y María estaba toda hecha una profesora Eso empezó a borrar y a escribir en el tablero Pero los estudiantes No le hacían caso No María y yo no son de aquí Tienen que sacarle Él está sentado María hay mucha duña Ángale, hágale Una profesora No ha hecho nada María, el orden Y aquí Sandro entró como todo un profesor Parecía que se le hubiera metido El espíritu del docente Los que estaban haciendo huye Empezaron a hacer silencio Y el que estaba parado Se sentó para escuchar Queda el respeto Empezaron a los adultos Y no salirse del salón Y cuando están hablando Uno levanta la mano cuando habla No decir palabras Queda el respeto Mientras los adultos Hablan a los niños pequeños Se caen Queda el respeto Queda el respeto Y como un verdadero profesor Hasta tarea les dejó Pero ya había pasado más de una hora Y ya teníamos que irnos ¿A quién le tocan a Teo? A él ¿Quién le tocan a Teo? Vío ¿Quién le tocan a Teo? A María le tocan más ¿Quién le tocan a Teo? María María ¿Quién fue el mejor profesor? María ¡Chancho! ¿Quién fue el mejor profesor? María, Sandro, el humito ¿Quién fue el mejor profesor? Sandro Comenta si te gustó este video Si quieres ver más videos así Fin